¡Corred, chicas, corred! ¡Te echa bien la piel, hombre! ¡Te echa la piel! ¡Te hace menos mal! He leído por ahí que te vas a extinguir por culpa de una moda que viene del Brasil Eres como un piojo, pero no vives en la cabeza ni en las cejas, ni en el vello axilar Eres un bichito un poco especial Prefieres otra zona corporal más cercana a la región inguinal ¡Wow, wow! ¡Ay, Ladilla! ¿Dónde vas a vivir? ¡Malditas ingles brasileñas! ¡Ay, Ladilla! Si se entera Greenpeace ¡Derecho a una vivienda digna! Yo te ofrezco mi pubis y el de mi tía Gertrudis ¡Red, Dios! ¡Qué falta de sensibilidad! ¡Ay, Ladilla! ¿Dónde vas a vivir? ¡Red, Dios! ¡Vas a tener que alquilar! ¡Corre, chicas! ¡Corre! Eres un insecto, anoplurecto, parásito ¡Vaya nombrecito, hombre! ¡Vaya nombrecito! Eres casi redondo, achatao y amarillo ¡Como una lenteja, vamos! ¡Con un microscopio yo te puedo ver poniendo caritas! ¡Hola, chicos! ¡Y cantando una canción de Marlango! ¡Sobre tigres! ¡Como si fueras la Leonor Watlin! ¡Pero han puesto cera a calentar! ¡Ay, Dios! ¡Ten cuidado que te van a desahuciar! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Ay, Ladilla! ¿Dónde vas a vivir? ¡Malditas ingles brasileñas! ¡Ay, Ladilla! Si se entera Greenpeace ¡Derecho a una vivienda digna! ¡Yo te ofrezco mi pubis y el de mi tía Gertrudis! ¡Red, Dios! ¡Qué falta de sensibilidad! ¡Ay, Ladilla! ¿Dónde vas a vivir? ¡Red, Dios! Vas a tener que alquilar ¡Ay, Ladilla! ¿Dónde vas a vivir? ¡Red, Dios! ¡Qué falta de sensibilidad!